Música Quédate allí si el dolor se convierte en placer y al final es la misma jornada Llévame al fin si el principio es igual y si varias razones te amaran Quédate sin vida, quédate sin techo, quédate sin nada Pero no te quedes sin el alma En un amigo se rompen las soledades, hay una luz No queda una sola duda, sin respuesta, sin ayuda Siempre abraza misma luz en tu corazón Siempre abraza misma luz en tu corazón Un mar en calma que un centinela, un amigo que siempre te lleva Un amigo que siempre te lleva Llévame allí donde las olas dormidas me cuentan tu hazaña Donde lo fácil se vuelve un martirio y las olas lo aclaran Déjame sin lágrimas, sin una brisa y llévate la calma Pero no me escondas tus palabras En un amigo hay una luz Se bota en las alas del tiempo, es una luz sagrada Siempre abraza misma luz en tu corazón Te da infinito placer a una luz que no se apaga Siempre abraza misma luz en tu corazón Llenan los días sin soles para las tardes que llenen Siempre abraza misma luz en tu corazón Son lugares que no dejas ir, son momentos que no olvidarás Siempre abraza misma luz en tu corazón Siempre abraza misma luz en tu corazón Siempre abraza misma luz en tu corazón Siempre abraza misma luz en tu corazón